¡Hola amigos! Yo soy Pato y quiero invitarlos a la ExpoTaku 2020 Que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo En el Salón Candiles 3 y 4, Colonia Loma Linda, Avenida Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en Villahermosa, Tabasco Habrá muchas cosas interesantes que no se pueden perder Y obviamente también estaremos nosotros en el escenario haciendo muchísimas dinámicas Así que no se lo pueden perder, nos vemos este 28 y 29 de marzo en Villahermosa, Tabasco Es nuestra primera vez ahí y yo sé que nos vamos a divertir juntos ¡Nos vemos por allá! ¡Nos vemos!